...para la dirección de la empresa y entre los planes abrir una planta en Perú. Pero el gran sueño de Wilson León Lee es llevar sus productos hasta su tierra natal, el mercado chino. Todo ello manteniendo la filosofía empresarial. Primero calidad. Después, mejor precio. Mejor servicio. Esto es importante. Si usted no dé mejor precio, la gente no come. No dé buenos servicios. Así, la familia León Lee ya es parte de la vida de Quevedo, sin olvidar sus orígenes. Yo ya me acostumbraba, yo te quedaba en Ecuador mucho, la gente también muy amable. Y también mi familia, mi trabajo, todo está aquí en Ecuador. Pero nosotros como... Yo con mi esposo también quiero cuando mi nieto todo, para que aprendan más chino, la costumbre, las tradiciones. Yo también necesito a mi nieto, nieta, cuando poco más grande, para que vaya a estudiar para allá, en el chino. Para que siga su origen, a dónde he venido y hay que tener con usted. Otro ejemplo del aporte productivo de los chinos fue Segundo Wong Mayorga. Aunque él nació en Ecuador, su padre era proveniente de China, quien le transmitió su astucia y visión, que le sirvieron para convertirse en un próspero comerciante bananero. Al principio él se dedicaba al comercio, pero en sus viajes a Quevedo, conoció a la colonia china de la ciudad y comienza a vincularse en el negocio del banano. A través de don Segundo Wong Quintana, que era un hacendado importante de aquella época, también de la misma manera le cogió mucha confianza y como buen muchacho, también le pidió que lo ayudara a representar sus cargamentos de banano y los llevara a Guayaquil, a las Rías, precisamente, a entregar. Y pues ya con su conocida astucia y su conocimiento de comercio, comenzó a adentrarse en el mundo bananero. Y del mundo bananero, pues, no solamente que fue a representarlo en aquel momento, sino que conocido más de quién estaba en el comercio y se convirtió en el mejor comprador, ¿no es cierto?, de una de las transnacionales, que era en ese caso chiquita. Luego la transnacional lo ayuda con un crédito para que se convierta en hacendado bananero. Y en la década de los 60, siembra la fruta de forma agresiva. Pero el negocio se pierde por el mal de Panamá, que afectó las plantaciones de banano en todo el país. Quedó endeudado, pero se abrió paso en la comercialización de cacao y en la ganadería. Años más tarde, se asoció con un grupo de productores de banano que deseaban exportar, y aprendió la logística, el embarque y el comercio exterior de la fruta. Esa iniciativa tampoco prosperó, pero le dio los conocimientos necesarios para su próximo proyecto. Empieza un nuevo emprendimiento por los años 70, con dos socios, ¿no?, que eran relacionados uno con la familia del Banco Industrial y Comercial, la familia Manrique, y el otro con un señor llamado Tristán Elizalde. El uno, pues, que iba a ser el capitalista, el otro que también iba a acompañar en este nuevo emprendimiento, y don Segundo, que era el conocedor de la parte bananera, porque los otros dos no conocían de nada de este tema. La empresa se llamó Constructora Regional, y se dedicó a la exportación de banano, abriendo mercado en los países denominados socialistas de ese entonces, como Rusia, Alemania del Este, y las naciones del Este de Europa. Además dio una alternativa para los pequeños productores que deseaban vender, pues el negocio estaba dominado por exportadora Novoa y Dol. En un momento determinado, como decía don Segundo, se pensó que en un momento él, pensaban que era espía de los países socialistas, porque era el único que negociaba con los países socialistas, ¿no? Entonces, aquí no había nada de esto, sino que era puro comercio y pura astucia y visión en ese momento, pues, de don Segundo, para poder tener la alternativa de estar en el mercado bananero, porque los otros mercados estaban copados por estos dos colosos y las multinacionales americanas que estaban en los mercados de Japón, en el mercado americano, en el mercado europeo, donde prácticamente no se podía entrar por su capacidad y por su tamaño. Para la década del 80, la empresa comenzó a vender la fruta al mercado chino. De esto ha pasado más de tres décadas, y la relación comercial con estos países se mantiene y se ha incrementado. Imagínate tú el mercado ruso de tener 20.000 toneladas que se vendía en aquel entonces, cuando él empezó, anuales. Hoy en día es un mercado de un millón de toneladas. Es uno de los mercados más importantes del Ecuador, el Ecuador ocupa cercano al 30% de participación de las ventas de lo que es el banano ecuatoriano. No se diga, pues, el caso de China, que también, pues, empezamos con 10.000 toneladas, y hoy en día pasa a las 300.000 toneladas de banano, y son mercados que van creciendo. Ahora la empresa se llama Ray Ban Pak, una de las referentes del negocio bananero nacional, y todo comenzó con la audición del empresario Segundo Wong Mayorga, que en una publicación del Partido Comunista de China, es considerado como uno de los líderes chinos mundiales por la enorme influencia que tuvo en el Ecuador. ¿Usted conoce lo que significa la palabra Chaulafán? ¿Y cuáles fueron los primeros chifas en el país? Esto y más lo conoceremos luego del corte, en Álbum de Fotos. Historias de crecimiento comercial e industrial de los asiáticos en Ecuador no solo han surgido en la capital de los ríos, sino en todo el país, pues los chinos llegaron a fines del siglo XIX, y de ahí se han vuelto parte de nuestra sociedad. Aunque no hay mucha información al respecto, investigaciones dan algunos detalles de su arribo a tierras ecuatorianas. Llegaron aquí al Ecuador, pero lo cierto es que llegaron las primeras remesas, y después más de chinos aquí, más o menos nosotros calculamos entre 1875 al 80, en ese periodo del 80, no calculamos qué fecha, pero en esa época llegaron los chinos, no vinieron directamente de China, no, vinieron de Perú. Los primeros inmigrantes chinos, ya de forma numerosa, llegaron desde Perú por el mar, e ingresaron por el Golfo aquí a Guayaquil. No se sabe si fueron 50, 100 o 200, pero fueron numerosos. Ahora, lo que sí se sabe, es que los chinos que llegaron y fueron traídos desde Perú, fueron llevados a las haciendas del doctor Vicente Piedraíta y Cargo. Palestina y Anasque se llamaban las haciendas del doctor Piedraíta, que estaban ubicadas donde actualmente queda el cantón Palestina, en la provincia del Guayas. Los chinos llegaron al sector por el río, sin embargo la adaptación fue complicada, pues la zona en ese entonces tenía condiciones selváticas, con mucho calor y animales tropicales. Además, por la presencia de los mosquitos, los asiáticos sufrieron con el paludismo. Años más tarde, murió el doctor Piedraíta y los chinos abandonaron las haciendas. Algunos regresaron al Perú, pero otros decidieron radicarse en Guayaquil. A ellos se sumaron otros asiáticos, que venían desde Estados Unidos y Panamá, quienes se dedicaron a lo que mejor sabían hacer, el comercio. Por ello, para el año 1900, ya se mencionaba sobre la presencia de locales comerciales chinos en el puerto principal, y ocho años más tarde, se crea la Sociedad de Beneficencia de la Colonia China. Y empezó ya la bonanza de los chinos que empezaron a tener más comercios, más comercios, y comercios mejores, porque ya venían chinos de grandes empresas instaladas en Hong Kong, en Cantón, venían aquí, instalaban, dejaban a gerentes y ellos regresaban a China. En 1920, aparece la primera evidencia escrita sobre la fuerte presencia del comercio chino en Guayaquil, cuando se edita una guía comercial y agrícola, en la cual aparecen alrededor de 30 páginas sobre los locales asiáticos que formaban uno de los comercios más importantes de la ciudad. Los chinos contaban con grandes almacenes que vendían seda, perfumes y artículos varios, todos importados. Luego comenzaron a vender herramientas, cabos y equipos de labranza para el campo. A mediados de la década del 20, surgen los negocios que se convertirían en una costumbre en la sociedad ecuatoriana, los denominados chifas. Aunque primero se abrieron pequeñas fondas que ofrecían comida china, cuyo sabor atrapó a los guayaquileños. Eso motivó a la construcción de restaurantes con más comodidades. Por los años 1926-1927. Aquí hay noticias de que se instalaron algunas fonditas por ahí, ¿no? Pero que la gente comía ahí por unas mesas. Pero el año 1926-1927 se instalaron dos negocios que ya fueron, ya tuvieron pues otra presentación, ¿no? Nombre, no, y mesas adecuadas y cosas. Que fue, la una era de Fonchón Díaz y la otra de Chiang Kikung. Esos negocios estuvieron instalados en la calle Escobedo, entre Vallén y Aguirre. Los dos, a menos de 100 metros cada uno. Había el chifa Formosa que era famoso, el chifa 51. Y una cantidad de chifas que en gran parte son los sabores de origen del Asia. Pero que aquí le dieron un gran compuesto. El plato principal que se servía era el chaulafán. Que algunos señalan no es un plato autóctono de China, sino una adaptación de sabores que preparaban los asiáticos. Tanto así que la palabra chaulafán traducida al español significa comida de la mañana. El chaulafán en la China es un plato para pobres. En la actualidad aquí por medio comen cualquier persona de cualquier nivel social. Porque es un plato de primera, pero tiene otros componentes, otros ingredientes y tiene una variedad de comida. Helios cuando le invitan a usted, son excelentes anfitriones, Helios siempre ofrecen 14 platos. Una comida muy variada y muy buena. Debido al comercio y a las necesidades de trabajo, los chinos comenzaron a trasladarse a diferentes ciudades. Abriendo negocios en otros cantones del Guayas, como Daule y Milagro, e incluso en otras provincias de la costa. Como los primeros chinos llegaron solteros a nuestro país, se casaron con mujeres ecuatorianas. Y sus hijos, principalmente, fueron los que comenzaron con esta expansión interna. Pero en la década del 70, vino una nueva etapa de migración de asiáticos. Pero en esta ocasión, ya venían con toda la familia. Con lo cual se fortaleció la cultura china en nuestro entorno. La mayoría de los chinos mantuvieron una especie de hermetismo en cuanto a la lengua. Pero no a sus costumbres en cuanto a comida, en cuanto a consumo, en cuanto a la región. Hubo una apertura para la siembra. Aquí, inclusive, se ven muchas hortalizas y verduras chinas, porque la mayoría de los chinos trajeron las semillas cuando viajaban. Y se ven frutas de origen chino, verduras de origen chino. En la actualidad, China es una de las economías más grandes del mundo. La fortaleza de sus empresas petroleras, de energía y de la construcción, le ha permitido extender sus negocios por todos los continentes. A ello se suma la gran demanda de materias primas para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Con Ecuador, el gigante asiático tiene una relación económica, política y comercial muy estrecha. Pero sin duda que la dedicación y el esfuerzo que ha demostrado la colonia china en nuestro país, es la mejor carta de presentación de esta cultura milenaria. El espíritu de trabajo, la dedicación al trabajo, ellos siempre piensan primero el trabajo, segundo trabajo, tercero trabajo. Ellos tienen una gran disciplina en cada personalidad de ellos al trabajo. Saben ahorrar, saben trabajar, saben invertir y por eso han crecido económicamente. Y de esta forma tienen una posición social muy respetable en Quevedo o en todo el país.